Así que es una medida, si se quiere, una jugada de política inteligente, si se quiere, como para que nadie los critique por esa cuestión. El dengue avanza lamentablemente en Argentina. Sí, es una epidemia después de cuatro décadas que no existía acá en Argentina. Es increíble. Don Ramón Carrillo, un médico en 1950, la había erradicado. Nosotros la tenemos de vuelta y dicen que se va a quedar. Una maravilla. En vez de intentar erradicarla, tenemos que decir que se va a quedar para siempre. Señora, ¿qué pasa con el clima en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, una mañana normal, fresca, de lo que veníamos disfrutando en el transcurso de estos días. 14.12 es la actual. La humedad del 75% y a disfrutar la jornada del día de hoy, que si bien el cielo va a seguir nublado, no va a haber precipitaciones. Exactamente. Y lo que sí hay, mucha información. Así que vamos a destacar lo importante a través de los títulos del día de hoy. Gracias. 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 Buen ingreso de animales en el mercado de Hacienda de Linear. Se ingresaron hoy 13.935 animales. Muchísimas la gente que se comunica a través de nuestro correo electrónico, Ale. Nos pueden enviar entonces un email. Vamos a ver las temperaturas actuales. Todos estaban esperando que quiera email. Bueno, temperaturas actuales en el interior de nuestro país. Nos vamos a la hermosa. Gracias. 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 Gracias.